Con el objetivo de prevenir contingencias por las lluvias, el Área de Protección Civil en Izúcar de Matamoros lleva a cabo el desasolve del río Nejapá. Juan Miguel Campos solicitó a los ciudadanos no debilitar los bordos para evitar incidentes. Esto es con la finalidad de que en este año se prevé, se pronostica que se iba a venir con bastante agua, en donde pues tenemos que hacer la acción preventiva, ¿no? Tenemos que desasolvar, tenemos que quitar, tenemos que limpiar todo el río, que es un tramo de aproximadamente 5.7, 5.8 de kilómetros. Empezamos desde el Icatep y terminamos hasta la última colonia que se llama El Ajal, donde está la Magdalena. Todavía son 100, 200 metros hacia río abajo. Entonces, es la parte en la que nosotros tenemos que hacer, donde tenemos que reforzar los bordos. Muchos de ellos, la ciudadanía ha tomado el mismo material para venderlo, para hacer construcciones. Le pedimos que no lo hagan porque debilitan el bordo y cuando venga una crecida importante, bueno, puede ser susceptible y pueda haber un, este, eh, se pueda salir el agua del río de control. Son más de 5 kilómetros los que se desasolvarán durante esta temporada. ¿Cuántos kilómetros? 5.7 y 5.8 más o menos. Abarca 5 colonias. Creo que sí, empieza lo que es La Joya, empieza lo que es Nueva Era, lo que es la parte de Agustín Verdín, lo que es este Lázaro Cárdenas y ya de ahí hasta el ajal, 5 colonias. Un aproximado, eh, tenemos registro de 250, 280 familias. Recordemos que cada familia se entiende que es aproximadamente de 5 miembros, algunas son menos, algunas son más. Entonces, ahí más o menos estamos haciendo la acción con unas mil familias, más o menos. Con el inicio de la temporada de lluvias, el director pidió a los ciudadanos no tirar basura, esto para evitar taponamientos e inundaciones. Eh, pedir a la ciudadanía que no tire basura en ni los canales, ni en los colectores pluviales, sobre todo en las rivieras del río, ¿no? Ya que esto con el paso del tiempo, pues nos va generando taponamientos en algunos puentes, lo que vimos hace cuatro años en el puente de piedra, donde no se quitan los troncos, hacen el taponamiento en la misma basura y es lo que, pues, hizo que se maltratara el puente, ¿no? Entonces, pedir a la gente, a la ciudadanía, no tire llantas, no tire, este, no tire animales muertos, no tire basura, no tire telas. Hay que depositarles en un lugar que es el bote de la basura o esperar a que pase el mismo. Puede ser, pero van a caer a la riviera, a la orilla del río. Sin embargo, hasta ahorita no hemos detectado alguno que pueda ser de problema hacia, ya sea el arroyo vehicular. Sin embargo, hay que estar pendientes también, no digo que no pueda pasar, sino que sí puede pasar aquí nada más estar pendientes y, este, pues, acatar las indicaciones, ¿no?, de las autoridades. El desasolvo se llevará a cabo en aproximadamente 30 días y se solicita a los ciudadanos no se acerquen a la zona. Y se solicita a los ciudadanos no se acerquen a la zona mientras se realizan los trabajos. Está planeado aproximadamente para un mes, mes y medio, pudiese ser a lo mejor un poquito más. Todo depende del material. Recordemos que el año pasado sí tuvimos agua, tuvimos más basura que agua. Entonces, ahí la acción de la empresa es, bueno, tratar de limpiar todo y empezar a darle el mantenimiento. Puede ser menos de un mes, puede ser un poquito más de un mes, mes y medio. Recordemos que es una máquina muy grande, donde tiene muchos puntos ciegos, donde si la gente se quiera acercar, probablemente no lo ve, pueda ocurrir un accidente, ¿no? Recordemos que lleva una retroexcavadora, donde pudiese caer material, incluso piedras, y pudiese generar un accidente. Entonces, invitar a la gente a que no se acerque.